Luego de detener las obras por al menos un día, el municipio de Monterrey informó que los sellos colocados en el desarrollo vertical vía Zócalo fueron retirados, y en consecuencia las obras en el multifamiliar se reanudaron. El día de ayer se observaron camiones con material y maquinaria pesada, aparentemente haciendo trabajos en el terreno, ubicado en un barrio antiguo, los cuales transcurrieron con normalidad hasta las 14 horas. El desarrollo de vía Zócalo pretende ser un edificio de 39 pisos, que contará con departamentos, oficinas y área comercial. Los vecinos de barrio antiguo, aledaños a la construcción, manifestaron preocupación por la magnitud del proyecto y las afectaciones que han tenido en sus casas, tanto que han presentado grietas y problemas de agua. El pasado miércoles durante la tarde, la Dirección General de Control Irregulatorio y Vigilancia de la Secretaría de Ayuntamiento colocó los sellos tras detectar diferencias de construcción en comparación del pleno presentado. Sin embargo, el viernes cerca del mediodía, en menos de 48 horas, la suspensión fue levantada. Gracias por ver el video.